Cuenta Premio BCP La Cuenta del Millón presenta A uno de los ganadores José Luis Gordillo en Cantando Bajo la ducha Vivir como en una película ¿Por qué no? Ahorra en Cuenta Premio Gana del Millón y hazlo Además sorteamos 20 mil soles todos los viernes Cuenta Premio BCP ¿Por qué no?